qué onda amigos regresamos a los blogs como les había comentado a los blogs este así diarios donde van a ver mi día a día vean tengo unos lunares tengo muchos lunares por todo el cuerpo y me gusta esta toma estoy así estoy en toma acostada pensé que estaba en toma parada pero no estoy en toma acostada bueno vean qué maravilla este aro de luz al miedo de luz portátil me encanta está todo oscuro pero le acabo de poner el aro de luz aquí al celular igual bueno yo voy llegando de la fiesta ya saben este así ahorita tape el aro vean lo tapó donde está por lo tapó lo destapo y en lo que enfoca y así pero me encanta el aro de luz también me han estado preguntando mucho de mi cadena ese plástico obviamente este y aquí como les digo llegando de la fiesta este súper feliz súper contento y a descansar un rato este ustedes como se le están pasando feliz fin de semana a todos feliz domingo y ya ahora sí quiero hacerles el aviso anuncio importante de hecho así le voy a poner al video anuncio importante o aviso bueno este ya va a empezar el especial de halloween aquí en mi canal en este canal que es tuyo entonces les voy a traer el especial de halloween festival de halloween y también posteriormente el especial de día de muertos festival de día de muertos aquí en el canal es decir van a son dos celebraciones diferentes pero tan juntas que se parecen mucho en fin les voy a traer aquí contenido y todo esto de halloween y día de muertos para que estén al pendiente aquí en el canal vamos a estar en temporada y también en el canal de asmr este en el canal de asmr así especial para todos ustedes muchos saludos amigos y comenten aquí más aquí que más quieren ver este de asmr de halloween el especial de halloween y de día de muertos este yo los voy a mantener así al tanto de todo eso que pase aquí en mi canal y este son ese era el aviso importante porque si van a ser muchos videos ya saben de ofrendas películas el disfraz maquillaje todo eso que a ustedes les gusta entonces ese es el aviso importante aquí en el canal gracias por ver este video amigos yo ya me voy a dormir un rato y nos vemos después ya voy a estar haciéndoles más blogs porque me los han estado pidiendo mucho en todas mis redes sociales los quiero mucho bye y bueno amigos como ven este ha sido el blog una especie como de blog sí porque ya les quiero este mantener así al tanto más así con ustedes en esta onda de los blogs pero ustedes saben que cuando uno está trabajando con las dos manos o con las tres o con todas se complica mucho esto de estar este grabando todos los momentos del día entonces este apenas ahorita que acabo de hacer mi rutina de ejercicio mi cardio ustedes ya saben entonces así pero ya estoy así todo relajadito ya este listo para este listo para descansar y así le seguiré contando más detalles ya saben pero igual les iba a transmitir un rato pero bueno esto queda como blog esto es parte del blog ya lo demás de los videos así como tal mi rutina de ejercicios los demás tipos de videos como reseñas de suplementos y todo eso siguen aquí en el canal solo quería que vieran un poco más mi día a día este blog tiene contenido así público pero si quieres ver las escenas detrás de cámaras y contenido extra así como material picante puedes hacerte miembro del canal para acceder a todos estos beneficios y contenido así como videos extra suscríbete ya y y y y y